Hombre, el maestro Frank, don Frank Cortés. Bueno pues, vamos a ver, empezamos por ejemplo por la abeja maya. Venga, eso es lo que hacía. ¿Poblería? Poblería, poblería, venga, poblería. Que en un pajil multicolor, nació la abeja bajo el sol, y como hace un tanto tiempo ya, no me acuerdo de más nao. Bien, bien, bien. Venga, por ejemplo, Susanita tiene un ratón. Esa me la hace yo, esa es de mi época. Esa es de nuestra época. Esa es de nuestra época, esa es de nuestra. Vamos ya, vamos ya, vamos ya. Susanita tiene un ratón, un ratón muy chiquitín, chiquitín. Susanita, 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 Susanita tiene un ratón. A ver, Soleá, di tú alguna, alguna que te apetezca a ti. A ver, el patio de mi casa. ¿Cuál? El patio de mi casa. El patio de mi casa. Sí, hasta la moneta. A ver. El patio de mi casa es particular. El patio de mi casa es particular porque llueve y se moja. Como la luz de mi casa. Bueno, ahí está. Por ahí va, ¿no? Ahí, ahí, ahí. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Esto es un disco. Comprarían el disco de versiones. Víjate. Muchas gracias, maestro. Gracias, Fran. Gracias, primo. Gracias. En primo. Vamos, adiós.